Vísperas de celebrar la Nochebuena y la Navidad, la liturgia nos presenta este cántico de Zacarías. Les recuerdo más o menos cómo ha sido el proceso de Zacarías y de Isabel. Ustedes recordarán que Zacarías e Isabel son entrados ya en años y no tienen hijos. Pero su vida ha sido pidiéndole al Señor esa gracia. Hasta que un día le tocó a Zacarías ofrecer el incienso allá en el templo. Entró a ofrecer la ofrenda del incienso, se le apareció un ángel y le anunció el nacimiento de este hijo que se llama Juan. Más adelante le va a llamar Juan el Bautista, Juan el Bautista. Y Zacarías entonces queda mudo ante la duda posible que presentó las palabras del ángel. Después de que Juan, después de que Zacarías termina su ofrenda, su trabajo, vuelve y consigue Isabel un hijo. Nace Zacarías, nace Juan el Bautista, le van a colocar nombre, que es el texto de ayer, le van a colocar el nombre de Zacarías. Y dice, no, Juan se llamará. Zacarías se le soltó la lengua y comenzó a alabar y a bendecir al Señor. Eso es lo que hace Zacarías después de que percibe de la obra de Dios. Entonces ese es un primer aspecto. Zacarías ha quedado mudo. Mudo también para contemplar, como les he venido diciendo, la obra de Dios. Ante él, y él mismo por supuesto, va a vivir, va a experimentar la bendición de Dios. El hijo que tanto habían querido ellos. Él va a ver cómo esa bendición se va concretando, se va concretando, se va concretando. ¿Hasta dónde? Hasta el nacimiento. Y por eso él percibe, él ve, él escucha la obra de Dios. Cuando percibe, ve esa obra de Dios y se realiza esa obra de Dios, ¿qué surge en Zacarías? Una alabanza. Alaba y bendice al Señor. Y ustedes saben, si yo les pregunto a estos ilustres seminaristas, darían razón, ¿por qué se alaba al Señor? ¿Por qué se alaba al Señor? Al Señor se le alaba por dos cosas. Por dos cosas. Por lo que él es y por lo que él hace. Uno alaba al Señor por lo que él es y por lo que él hace. Por eso se alaba y se bendice al Señor. Por lo que él es y por lo que él hace. Porque lo hemos experimentado. Lo hemos experimentado. La palabra es decir, nosotros venimos a contarles lo que hemos visto y oído. Lo que hemos visto. Eso significa ser testigo de Dios. Se es testigo porque se ve, se vive, se experimenta ese acontecimiento. Zacarías ha experimentado, ha vivido, ha vivido la bendición de Dios. Ha vivido la bendición de Dios. Uno a él se le suplica al Señor. Y le suplica al Señor. Pero Dios tiene también su manera de obrar y su manera de actuar. Ustedes me han escuchado decir. Dios tiene su manera de obrar y su manera de actuar. Lo que yo tengo que hacer es abrir los ojos. ¿Para qué? Y pedirle al Señor, por supuesto, sabiduría. ¿Para qué? Comprender los caminos de Dios. Comprender los designios de Dios. Comprenderlos. Y de esa comprensión que brote en nosotros una alabanza. Una alabanza. Bendito sea el Señor. Señor, Dios de quién? De Israel. Porque ha visitado y reinido a su pueblo. Esa es la oración. ¿Y por qué? Porque ha suscitado, un ha suscitado. Y ha suscitado que muchas bendiciones, por supuesto, para Zacarías y para el pueblo. Después de que se contempla la obra de Dios, lo único que está llamado al ser humano es alabarlo. Alabarlo. A bendecirlo. A glorificar. Por lo que Él es y por lo que ha hecho en la vida de Zacarías. Segundo aspecto. Inmediatamente, Zacarías, después de esa alabanza, rápidamente, quiero pasar a lo que va a hacer Juan el Bautista. Juan el Bautista será el que señale, el que prepare el camino al Señor. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo. Porque irás delante del Señor a preparar sus caminos. Anunciando que a su pueblo que la salvación, el perdón de los pecados. Esa será la misión de Juan el Bautista. Si ese niño es una bendición, ayer lo veíamos, si ese niño es una bendición, es un regalo de Dios. Y con ese niño descubrimos cómo Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel para el ser humano y cumplidor de sus promesas. Ha cumplido, ha sido fiel a Zacarías y ha cumplido la promesa que le ha hecho Zacarías. Ese niño se convierte en una bendición para ellos. Pero no es una bendición únicamente para ellos, sino es una bendición para todos. Para todos. Yo les decía ayer cómo nosotros estamos llamados a descubrir, ¿qué? Nuestra vida, como una bendición de Dios. Una bendición de Dios, no sólo para nuestra familia, sino, ¿qué? Para todos. Para los que nosotros interactuamos, los que con las personas que interactuamos, una bendición de Dios. Zacarías inmediatamente señala la misión de Juan el Bautista. Todos nosotros, ustedes y yo, tenemos una misión en la vida. Todos ustedes y yo tenemos esa misión. Lo que ustedes y yo tenemos que hacer es, ¿qué? Apropiarnos de esa misión. Apropiarnos de esa misión. El Señor la ofrece. El Señor da su misión. Pero yo tengo que, ¿qué? Apropiarme de esa misión. Apropiarme de ella. Yo puedo ver que en la sala están regadas las revistas y hay desorden. Si yo quiero ver, veo y arreglo. Veo y arreglo. Pero si no quiero ver, pues así está en todas las revistas, pues yo pasaré indiferente por la sala o me sentaré en la sala y me inmutaré ante eso. Dios, yo me apropio de las cosas y apropiarse, que significa sacarlas adelante. Si yo reconozco que mi vida es una bendición de Dios, me apropio de mi existencia, me apropio de mi vida y saco adelante la obra que Dios me encomienda. Pero inmediatamente, tercero y es donde quiero llegar, se nos anuncia al Salvador. Señor, nos visitará el sol que nace de lo alto. ¿Para qué? Para sacar de las tinieblas, del dominio de las tinieblas, del pecado, al ser humano. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que ven en tinieblas y en sombra de muerte. Para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Esa será entonces la obra de Jesús. Y aquí se nos convierte en una promesa y en una realidad. Nos visitará el sol que nace de lo alto. Por eso los primeros cristianos cuando se bautizaban en la noche de Pascua, primero renunciaban mirando hacia el occidente. Renunciaban al mal, renunciaban al pecado. Y cuando amanecía, miraban hacia el oriente y confesaban la fe. ¿Por qué? Porque el sol se levantaba. Era el sol que nacía de lo alto. Es Jesús el que viene aquí a iluminar y a disipar las tinieblas. Así como la luz va disipando, va desplazando las tinieblas. Así la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso se renunciaba en el ocaso. Se renunciaba en el ocaso. Y se confesaba en el amanecer. A donde salía el sol. Entonces inmediatamente señala, el texto no se queda únicamente en Juan el Bautista. El texto se queda, ¿qué? ¿Llegar a dónde? A Jesús. Y es Jesús el que nos visita. Es decir, es el Jesús que se hace presente. Es el Jesús que viene en esta Navidad. Es el Jesús que está viniendo en cada momento, en cada instante. Es Jesús el que se hace realidad. Yo les decía a ustedes, el domingo pasado, que recibir a Jesús significa que seamos conscientes del Dios que llevamos por dentro. Ser conscientes del Dios que llevó por dentro. Es decir, el Señor nos está visitando, el Señor viene, el Señor nos va a nacer. ¿Qué significa? Que ustedes y yo descubramos al Dios que está adentro. Y ese Dios, ¿qué hace? Iluminar al ser humano. Es el Dios que iluminando el corazón del ser humano puede desplazar las tinieblas de su corazón. Y es cuando entonces no sólo yo reconozco que Jesús está en mi corazón, sino reconozco que el Señor ya está, ¿qué? Iluminando. Y el Señor ilumina su vida. ¿E ilumina qué? Mi vida, la vida de cada uno de nosotros. La vida de todos nosotros. Nos ilumina. Y cuando yo le digo, Señor, en esta noche, ven, ven y disipa las tinieblas, ilumina, Señor, ven e ilumina mi corazón, estoy diciendo, Señor, vuelve a brillar. Vuelve a brillar. Tú eres la luz. Tú eres la luz de mi corazón. Tú eres la luz de mi vida. Tú eres la esperanza de mi existencia. Ven y desplaza las tinieblas de la tristeza, del dolor, de la angustia, de la ansiedad. Desplaza todo eso. Señor, que yo tenga la capacidad de descubrirte dentro de mí y ponga mi confianza en Ti. Y ponga mi confianza en Ti. Tú eres la luz que vienes a iluminar. Ilumíname. Y todos los días, Señor, ilumíname. ¿Y para qué? Para que yo pueda caminar por los caminos de qué? De la paz. Es decir, teniendo a Dios en el corazón. Siendo consciente del Dios que llevamos por dentro. Podamos caminar, ¿qué? En la paz de Dios. Yo pueda caminar en la paz del Señor. A la luz del Señor, caminaré en la paz de Dios. Por tanto, en la medida en que yo sea consciente de la luz de Dios dentro de mí, en esa medida yo tendré que la paz de Dios. Si queremos tener paz en Colombia, acerquémonos a Dios. Si queremos tener la paz del corazón, la paz verdadera, la paz verdadera, como dice la palabra. Yo doy la paz, no como la de aquí, el mundo. La paz verdadera, la paz que proviene de Dios, la paz que no está amarrada a intereses creados. La paz que no es amañada, no, la paz de Dios, la paz del Señor, se consigue en la medida en que yo dejo que la luz del Señor brille dentro de mí y disipe las tinieblas. Y disipe toda tiniebla. Por eso que Jesús vuelva a nacer. Que Jesús vuelva a nacer en su corazón y en mi corazón. Que Jesús vuelva a nacer y Él disipe, como les decía, la oscuridad de la tristeza, del dolor, de la angustia. Si yo estoy en un cuarto que no conozco, todo está oscuro. Y comienzo a caminar, de seguro voy a tropezar y voy a caer. Y me pegaré. Y me podré levantar y a tientas comenzaré a caminar. ¿Y caminaré qué? En angustia, porque no sé en dónde voy a pisar. No sé con qué me voy a encontrar. Pero si yo enciendo la luz, Él brillará y yo podré ver qué es lo que hay a mi alrededor. Y podré caminar que, seguro, seguro, Él es la luz de nosotros. Es la luz que viene a visitarnos. Es la luz que se hace realidad en esta noche buena y mañana en la Navidad. Es Jesús que ilumina. Es Jesús que disipa todo triniebla, toda oscuridad. Pidámosle a Jesucristo hoy, en este día, en esta noche en que vamos a celebrar la noche buena. Dígamosle, Señor, ven a brillar mi hogar. Ven a iluminar mi corazón. Ven a iluminar el corazón de mi esposo, de mi esposa, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos. Señor, ilumina. Necesito tu luz. Que en esta noche nosotros no nos quedemos únicamente en los regalos, en la comida. Disfrútenlo, por supuesto, disfrute todo eso. Disfrútenlo. Góceselo. Gócese su comidita. Gócesela. Pero no se quede ahí. No se agote en eso. No nos agotemos en eso. Todo eso se hace porque hay una razón. Y la razón es que Jesús está naciendo para nuestra salvación. Por eso, si tiene la oportunidad, vaya en la noche a la Eucaristía. Si tiene la oportunidad, haga su novena. Si tiene la oportunidad, ore. Y dígale, Señor, en esta noche santa para nosotros, vuelve a brillar. Y en familia, disipa, Señor, toda tiniebla, toda oscuridad. Y ayúdanos a caminar por los caminos de la paz. Oremos, como siempre, por todos nuestros hermanos también secuestrados y desaparecidos. Allí donde están todos los enfermos, digámosle, Señor, bendícelos, donde quiera que estén. Bendícelos. Que también la luz del Señor ilumine sus corazones. Disipa las angustias. Disipa, Señor Jesús, toda aquella soledad, toda aquella dolor que puede existir, Señor. Mire, pedile al Señor que nos ilumine y que ilumine los corazones de los secuestradores. O de los corruptos. O de los injustos. Aquellos que de pronto no están cumpliendo a cabalidad su deber. Señor, disipa todo eso. Disipa todas esas tinieblas. Pidiéramos al Señor que en esta noche santa y mañana el día de Navidad, el Señor extendiera una luz especial sobre Colombia. Y pudiera disipar tanto pecado que existe en este país. Y pecado únicamente que miré, que no me miré, que dije una mala palabra. No, hombre. Pecado de la injusticia. Pecado de la injusticia. Pecado de corrupción. Que disipe todo eso. Porque yo creo que esa es la gran raíz de la pobreza que existe en Colombia. Del hambre que se aguanta en este país. Bogotá no es Colombia. Bogotá es otra Colombia. Pero la Colombia que se vive en los campos, en las veredas, en los pueblos, por allá lejos. Ustedes y yo aquí salimos tres cuadras y encontramos una farmacia. Y hay personas en Colombia que tienen que caminar kilómetros y kilómetros para llegar a una farmacia y de pronto ni siquiera encontrar el medicamento que necesitan. ¿Cuántos se mueren en el campo sin un médico? Señor, hombre, que en esta Navidad, vuelvo y repito, que el Señor nos visite. Señor, visítanos. Visítanos. Y disipa toda la oscuridad. Que en esta noche se silencie el dolor, la injusticia. Que en esta noche se disipa la guerra, la violencia, la corrupción. Y que voy a brillar el Señor. Y decirle, Jesús, recién nacido, hazte realidad en mí. Y cuando ustedes y yo vayamos a colocar el niño en el pesebre, díganle, Señor, esto es un signo externo de algo que sucede dentro de mí. Y es que tú, una vez más, te haces carne, te haces vida en nosotros. Que el Señor nos bendiga a nosotros, vuelvo y digo. Y recuerden esto, nos visitará el sol que nace de lo alto. Para iluminar a los que viven en tinieblas, en sombras de muerte, de pecado. Para guiarnos sus pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.